¡Venga, viene, viene! ¡Aquí arriba, ahí arriba! Bueno, no, realmente me siento muy contenta. Veracruz me ha tratado muy bien, como siempre. Estamos llegando del puerto, donde hubo un gran ánimo, un gran entusiasmo de los panistas, de los ciudadanos. Me he quedado muy emocionada por el cariño que me están expresando y por el apoyo. Entonces, la verdad es que me siento muy reconocida. ¿Y qué es el obstáculo, doña Josefina, dentro de su mismo partido? Realmente lo que quiero es venir a agradecer primero a los panistas, que gracias al apoyo de los jóvenes, las mujeres, los hombres del PAN, hoy estamos ubicados ya en el liderazgo de las encuestas y son los panistas quienes con su confianza, su trabajo, lo estamos haciendo juntos. Me siento muy apoyada. La última vez que vino a Veracruz, estaban en la precandidatura Lujanvio y el gobernador de Jalisco. ¿Espera que en las próximas semanas o meses algún otro precandidato más pudiera declinar o pudiera desistir de sus aspiraciones? Realmente yo reitero mi afecto y mi respeto por el senador, por licencia Santiago Crill, por Ernesto Cordero. Ellos tienen sus propias decisiones, yo seguiré trabajando en mi estrategia, seguiré caminando México y regresaré muchísimas veces a Veracruz. ¿Llegarán los tres a la recta final para la candidatura? Pues yo creo que ya estaré en la decisión de cada uno de nosotros. Lo que yo les puedo decir es que yo sí estaré en esa contienda interna. ¿Cómo van a reír la fuerza del presidente? No tenemos todavía las reglas internas, se están construyendo en el partido. Tengo confianza en que serán reglas de equidad y que abonarán a la unidad también. ¿Usted había solicitado que se abriera a los ciudadanos? Realmente agradezco mucho esta pregunta porque quien propuso la posibilidad de una candidatura por elección abierta fue el presidente Gustavo Madero al Comité Ejecutivo Nacional. Yo le di la bienvenida porque el PAN es un partido de espíritu ciudadano, pero en todo caso con un método cerrado, un método de elección abierta, yo estaré ahí en esa contienda interna. ¿Cómo se va a preparar para que no haya fraude adentro? Creo, creo en las reglas. El PAN es un partido demócrata y estoy segura que refrendaremos ese espíritu. Cuando llegara a la presidencia, ¿usted también seguirá ahora sí el método que está siguiendo ahora sí el presidente Calderón para combatir el crimen organizado? Lo primero que quiero es reconocer esta estrategia que recientemente se ha iniciado en el estado de Veracruz. Creo que hay que valorar esta respuesta que ha tenido el gobierno federal y que esta coordinación que deberá ser mucho mejor entre los niveles de gobierno va a mejorar sin duda la seguridad del estado. Ya la Marina ha empezado sus operativos, han empezado a responder. Ayer declaraba el premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa que con el fracaso contra el crimen organizado por parte de Felipe Calderón se avisó el regreso del detestable PRI, así lo decía ayer. Mario Vargas Llosa, ¿qué opinión le merece? Primero creo que es muy interesante revisar la expresión que tuvo Enrique Krause, que estaba en ese mismo foro. Y Enrique Krause daba cuenta de que al cambiar también el sistema presidencialista, hoy requerimos y hoy los estados y los municipios tienen también una mayor corresponsabilidad. En todo caso me parece que frente al crimen organizado, esta estrategia de coordinación, esta fortaleza institucional y este trabajo de aprobar leyes como lavado de dinero resultan fundamentales. Tenemos que tocar y que hacer daño a las finanzas del crimen organizado. Y me parece que lo que sí no podemos hacer es rendir al estado frente a quienes le están tratando de hacer daño. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está allá! ¡Gonsefina se agarrará! ¡Se ve y se siente! ¡Se ve y se siente! ¡Gonsefina se agarrará! ¡Gonsefina se agarrará! ¡Gonsefina se agarrará!